Rock al Parque es el festival internacional de rock gratuito más grande de Latinoamérica. Se lleva a cabo en Bogotá. Bogotá es una ciudad con más de 8 millones de habitantes, con un poderoso movimiento cultural que ha parido bandas como Aterciopelados y 1.280 almas. Estas han influido en la música latinoamericana. La música es un conjunto de sonidos compuestos por notas musicales que producen un efecto estético o expresivo que nos hacen bailar en una fiesta, crossover o pogear en un concierto de rock. El rock se caracteriza principalmente por emplear melodías y ritmos complejos, protagonizados por la potencia del bajo y la batería. Todo está ligado a una actitud anti-autoritaria y provocativa que encuentra su máxima expresión en el pogo. El pogo es un baile en el que las personas saltan, se empujan y vibran descontrolados por el ritmo de los estruendos de la música. El pogo surgió en conciertos de punk y se extendió a otros géneros del rock pesado. Su historia nos remonta a los años 70. El rumor más fuerte de su creación se le atribuye a Sid Visio, quien antes de juntarse con los Sex Pistols estuvo presente en un toque donde esta banda se presentó en un lugar donde no había escenario. Allí, por medio de saltos, empujones y golpes, buscó hacerse en un lugar adelante para poder ver a la famosa agrupación. Esto hizo que el público lo imitara. Visio nunca se imaginó que un acto involuntario y agresivo se convirtiera en una de las propuestas estéticas más importantes del rock mundial. En este círculo, el que entra ya entendió que esta música también se puede bailar.